¡Hola a todos mis príncipes y mis princesas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y sean Bienvenidos nuevamente a mi super canal, Santiago Pardo Irán Rey Y el día de hoy mis amigos, aquí estamos en Cinépolis Porque voy a ver la película, el reestreno de Avatar Pero es la primera, no es la de Avatar 2, es la primera Muy padre, increíble, es la versión 4DX Y aquí está mi carnal, saluda bro Muy buenas tardes a toda la gente que nos ve desde YouTube, saludos Y aquí ando yo, su servidor, muy pronto les voy a dar a conocer esa película Se va a estrenar en Diciembre y la voy a ver también Y espero también verla en IMAX Avatar El reestreno, y aquí ando yo ¿Estamos? ¿Está? ¿Cómo puede? Bueno, pues lamentablemente no vamos a poder comprar Las Palomitas ni el famoso Ice Porque miren la fila, no puede ser Ay no, otra vez Porque ahorita se va a estrenar a las 6.35 Faltan 5 minutos Solamente estamos esperando para ver esta fantástica película El reestreno de Avatar, que es una de mis favoritas Y lo saben Bueno, así es que ¡Comenzamos! No me lo puedo creer, príncipes y princesas Ahí está el póster de Avatar Miren eso A ver, déjenme aumentarle un poco para que se vea Miren, wow, increíble Asombroso, ¿no? Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar Vamos a entrar por la parte de este lado Y ahora sí, comenzamos ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Ahí está el póster de Avatar! Sí No puede ser, muy bien Solamente hay que esperar Creo que aquí es la fila Y ahorita comenzamos Sí es la fila acá, ¿verdad? No creo Ok Pues hay que formarnos Y ahorita, pues nos vamos a esperar unos minutitos Ustedes unos segundos Y comenzamos Miren, ahí están los horarios Increíble Ahí está Bueno Creo que ya vamos a pasar Creo que ya vamos a pasar Pasa primero, Isabel Vamos a ver Vamos a ver O sí o no A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Qué emoción! Voy a ver la película de Avatar El reestreno Sí Por fin, miren Nada más está tapando a la gente ¡Ay! Dejen ver Por favor Dejen ver, please Pero miren eso ¡Wow! ¡Increíble! A ver A ver Vamos, guerrero Sí se puede Ya sé, hay mucho tráfico Vamos a ver Pero ya parece que sí están entrando Pero ahorita vamos a ver Vamos a ver Hay que tener un poco de paciencia Un poco de tranquilidad Gracias Para poder pasar Ya nada más hay que registrarnos Buenas tardes Para entrar ahí de ese lado Pero miren eso a la sala Nos van a dar lentes Increíble Gracias Gracias Sí Miren eso ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ay! Por bien miren eso Aprovechen la oportunidad Avatar En 4DX Vamos a entrar nuevamente A ver ¡Ay! Ya va a empezar ¡Qué bendición! Y no está el póster de Sonic ¡Miren! Nada Apago Porque si no vale maíz ¿Verdad? Miren eso ¡Uy! Apenas hay poquitos ¿En dónde visa él? Ah ya sé Yo en el 4 Aquí vemos la historia De un vuelo comercial Yo en el 4 Yo en el 4 Yo en el 4 Please Thanks Lo que obliga a los pilotos A solicitar Una terapia de emergencia ¡Wow! 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 Bueno Bueno Pues aquí estamos En Cinépolis Aquí están los lentes Que nos prestan Que dicen Estos lentes Fueron sanitizados Para su seguridad Cinépolis Estos lentes Son propiedad De Cinépolis Favor de devolverlos Al término De la función Real 3D ¡Wow! Increíble Y pues aquí dice Otra descripción Cuidado No son seguras Para el uso Como gafas de sol Y pues todo esto ¿Verdad? Pero me da huevo A leer Pero ahí se los dejo ¿Verdad? Solamente estamos Esperando para la película Y aquí está ¿Eso qué? ¡Aaah! ¡Toma la tenga! ¡Aaah! ¡Tan, tan, 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 tan ¡No! Miren eso Miren Miren Ya la quiero ver esa película Avatar 2 Es hermoso Ella es mi reina Ya se lo saben Wow, increíble ¿Estás viendo esto, Nano? Muy buenas ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Sí! Wow, increíble Avatar 2 Ay no, ya se está viendo el efecto de 3D Se ve desenfocado, ¿eh? Pero es el efecto 3D Me marea Ay no, me he puesto mis lentes En diciembre Pero ustedes ya vieron Este tráiler de Avatar 2 En mi canal, si no lo han visto Se los voy a estar dejando aquí en una tarjetita Para que lo vayan a ver y dejen su buen like, por favor Y suscríbanse a este maravilloso canal Y active la campanita, ¿eh? Porque próximamente Voy a traer Otro video nuevo Viendo esta nueva película Avatar 2 Hay algo que sé ¡Oh! En Spanish Donde sea que vayamos ¡Wow! Esta familia ¿Esta familia? ¡Sí! Vamos Y ahí andaba el malo ¿Lo vieron? ¿Pero cómo hizo eso? ¡Oh! Es nuestro fuerte Avatar El camino del agua Próximamente ¡Es hermoso! No es posible No es posible ¡Oh! La roca De la furia ¡Fuego! ¡Opa! ¡No, otra vez! ¡Tómala! 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 ¡No! ¡Venga, tú! Imposible No me arrodillo Ante nadie Fue demasiado fácil ¡Oh! La roca Chido eh ¡Visil! ¡Cinépolis! Octubre Solo en cines Cinépolis 4DX Vamos con la prueba otra vez Aquí estamos Estadoles Porque yo soy príncipes y princesas Aquí vamos Voy a preparar bien Ahí va Combinación 4DX en 3D Hizo movimiento ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Uy, uy, uy Uy, otra vez Wow, increíble Otra vez Aquí la prueba en 4DX No, otra vez What? No, me voy a caer Agárrense fuerte What? No, no, otra vez Otra vez El jefe, ya van 3DX Sol No Miren eso Cuidado No puede ser Uy No Miren eso Otra vez No, no No, quítate Cuidado No Está valiendo maíz No No, amigo What? No Ahora sí les voy a perder un pedazo más Ay, me salpicó No 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 puede ser No 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 Ay What? Ay, no, otra vez el jefe Ay, no Sé cómo me cae el gordo No, mi carro Au Venga, venga Toma Quítate No La bestia Me salpicó No puede ser Deje super like por todo esto Escupió el robot Se vaya la goma Ándele Qué inmenso Vámonos, amigo Vámonos, amigo Vámonos, amigo Sí Ja, ja, ja Ah Otra vez Ah What? No, la canción Wow, increíble A ver si no tiene copyright Ay Wow Oh Ay Ay, anda el jefe otra vez No Wow No Buena Tómala Ganamos Sí Ja, ja, ja Cuatro Drex Cinépolis Bravo Aplausos, por favor Aplausos Hola Bienvenidos Hola Bienvenidos a Pandora Adelante Gracias Adiós Ahí está el tuyo Eso es Hola Doctor Wow 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 Eso es Idéntico Es bellísimo A su avatar Abajo Relájate y pon tu mente en blanco Eso Ok No te costará trabajo Bésame la parte más oscura de mí Inicia No 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 Veremos que sucede Estoy un poco nervioso No 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 Ya está Tengo Jay ¿Puedes oírme? Al ¿Me escuchas Jay? No 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 Respuesta auricular normal ¿Cómo te sientes Jay? Hola, hola Esa Mira ¡Gracias! ¡Es hermoso! ¡No es posible! ¡No es posible! Eres grande, Drake ¡Atrapa! La técnica ¿Buenos reflejos, soldado? ¡A comer! ¡Sí! ¡Bueno! ¿Quién tiene hambre? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡El macho! ¡No! 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 ¡Inghen! ¡Ya ¡Oh! ¡Alá, madre! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Qué salpicada! ¡Wow! ¡Shhh! Mira, 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 mira. Mi novia, mi reina. Esa es. ¿Por qué me miras así? ¡Ah! ¡Qué hermosa! ¡Te amo! ¿Quieres ser mi esposa? Bueno, pues ya somos esposos, ¿verdad? Desde cuando la conocí. No, mi amor, no lo hagas. No, no te vayas. ¡No! ¡No te vayas! ¡No! Te amo, mi amor. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué herpilloso! Ven Ya Eso es Excelente Te amo, mi amor Gracias ¿Estás listo? Si ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor? ¿Por qué me miras así? ¿Y puedes elegir a una mujer? Tenemos buenas mujeres Yo ya elegí Pero esta mujer debe elegirme Ella ya lo hizo Te amo, mi amor ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor? ¿Qué lindo? Ahora estoy contigo Jake Estamos unidos de por vida Lo hizo Te amo, mi amor No 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 ¡Esto no te amo! No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!